La actual medallista de oro de los Panamericanos. La costarricense Andrea Vargas volvió a repetir la medalla de oro en los Juegos Panamericanos al imponerse en la final de los 100 metros con vallas con un tiempo de 13 segundos 06 centésimas. Pese a contar con una pista mojada, Vargas hizo una excelente salida y un gran salto en las primeras vallas, lo que le dio la ventaja sobre sus competidoras, sobre todo la cubana y la estadounidense. Una corrida espectacular, Vargas le va a alcanzar, Vargas por el oro, Vargas por el oro, y lo consigue Vargas de Costa Rica, oro Panamericano en los 100 metros vallas. Hice una salida espectacular, me encantó mi salida, nunca he hecho una salida tan buena yo creo. Y bueno, ahora se dio, creo que nos daban muchísimas buenas sensaciones para el otro año. Durante la competencia me acuerdo tratar de decirme, vamos, mantenga la costura, mantenga el enfoque, pero también sentía un poco de presión, juegué creo que dos vallas y eso me desajustó un poco durante la competencia, pero pude mantener el ritmo. Precisamente la mamá y entrenadora de Andrea Dixiana Mena comentó luego de la competencia que el objetivo del año siempre fue la medalla en los Juegos Panamericanos y que se logró mediante una buena estrategia. Ya por lograr una vez, la segunda vez cuesta más, cuesta más, se trabaja, todo el año el objetivo siempre fue Juegos Panamericanos y lo logramos. Con una buena estrategia lo logramos. La atleta Tica está confiada en lograr la marca para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Para ello necesitará un tiempo mínimo de 12 segundos 77 centésimas. Estuvo a una centésima de lograrlo en el hit eliminatorio para la final en Santiago de Chile, luego de alcanzar un tiempo de 12 segundos 78 centésimas. Andrea Vargas le dio el primer oro y la sexta medalla para Costa Rica en estas justas, convirtiendo la mejor presentación del país en Panamericanos hasta el momento. ...cruzar la meta y estirar el pecho hacia adelante, es el hombro el que corta el cronómetro electrónico.